Agradecemos la prensa que se hizo presente en el Jardín número 306 y luego vamos a inaugurar el Jardín 391. Es un día muy especial, hoy es el Día Nacional de Educación Pública en Uruguay, hoy 28 de septiembre. En el marco del Día Nacional de Educación Pública nos encontramos en este momento en el Jardín 306. Este es un jardín que está funcionando en una modalidad de jornada completa, unos grupos y otros grupos de jornada simple. Estamos dándole la oportunidad a los padres que puedan elegir qué modalidad tienen en este momento, pero tendemos a que todo el jardín de infantes sea de tiempo completo. Por lo tanto, aquí se brinda servicio de desayuno, servicio de almuerzo y servicio de merienda. Estamos abocados en las últimas inauguraciones en el presente año, que son las inauguraciones que corresponden a la propuesta de participación público-privada. Este es un muy lindo local. Bueno, el Jardín de Infantes con un nombre que nos provoca mucha identidad a nivel nuestro de Uruguay, que es el nombre de Micaela Uyunosa. Son 200 niños. En este momento son 200 niños que concurren al Jardín de Infantes. ¿Cuáles son las actividades que deberían tener por ser tiempo completo? Las actividades de tiempo completo en un Jardín de Infantes corresponden, aparte de todas estas rutinas que le hablé, que es la parte de alimentación, le corresponde hacer actividades de talleres. En este sentido, tienen sala de psicomotricidad, o sea, tienen elementos como para hacer actividades que promuevan el desarrollo motriz, actividades de educación física. Y después las maestras se organizan en talleres con los chicos, talleres de plástica, música. Es una modalidad muy flexible en el sentido de que el niño está 8 horas aquí y hay que contemplar atender el desarrollo integral del alumno, pero también atender a las comunidades, a los padres. O sea, que las familias están muy integradas, se hacen reuniones con las familias, las familias participan de la propuesta. Esto hay que destacar aquí, en este lugar, la predisposición de la comunidad que nos rodea, la voluntad de colaboración que tienen las comisiones de fomento, que para nosotros es una gran ayuda. Hablamos con familias que mandan a sus hijos al jardín y afirman que no están teniendo educación física y que hay falta de talleres. ¿Prevén corregir esta situación? Depende de qué lugar se está refiriendo. Al 306. Al 306. Como ustedes verán, los profesores de educación física se van todos colocando en las escuelas de tiempo completo. Este jardín de infantes, particularmente en las categorías de instituciones, no figura totalmente de tiempo completo porque tenemos grupos simples. Cuando este jardín de infantes se cambia a la categoría de tiempo completo y pasa a ser de tiempo completo, es una de las condiciones que tenga profesor de educación física. Pero esto no, de ningún modo, obstruye, obstaculiza que no sea educación física. Los maestros de educación inicial están preparados para ello. O sea que tenemos preparación en maestros de primera infancia que también tienen esa formación en actividades de educación física. Y este jardín que tú mencionas se va a ir contemplando. Es decir, cuando nosotros recibimos estas construcciones, no las recibimos con todo el personal. Es decir, fueron construcciones que nos dieron el edificio vacío. No teníamos los cargos. Lo que tuvimos que hacer fue proveer cargos de maestros en primer lugar y luego cargos de auxiliares, por un lado, más de las auxiliares que tiene la empresa y luego todo lo que son los profesores. Recibimos 52 instituciones que tuvimos que proveer de cargos. Por lo tanto, esta administración lleva dos años y medio y no ha podido cubrir todas las necesidades de algo que realmente lo recibimos de este modo. ¿Cuándo comienzan las inscripciones de educación inicial? Bueno, aprovechando esta instancia de difusión, que la población sepa, porque siempre es una inquietud cuando llega esta época del año, a partir del 17 de octubre hasta el 31 está abierto el periodo de preinscripciones para educación inicial. Queremos decirles que todas las escuelas de montevideo, de tiempo completo y de tiempo extendido, van a tener la posibilidad de una agenda web. Como constatamos, y fue realmente visto por medio de prensa, el tema de que habían largas filas de espera, vamos a evitar esas largas filas de espera a través de instrumentar una agenda web que el padre se puede, desde su domicilio, agendarse a través de ese medio. ¿Qué pasa con las familias? Y los demás van a la institución. Los demás, que no son tiempo extendido ni tiempo completo, van a la institución a anotar a su niño. Es la misma característica el año pasado, la documentación del alumno, que corresponde a documento de identidad del alumno, carnet de salud del alumno, vacunas, y con respecto a lo que es una constancia si el niño viene de un centro CAIF o si tiene alguna escolaridad previa de convenio con nosotros, que por ejemplo puede ser a veces guarderías de ministerios o puede ser alguna propuesta de la Intendencia Municipal de Montevideo. Los papás, si tienen constancia de estudios, constancia de trabajo, es bueno también considerarlo, y también constancia de domicilio. ¿Es la única etapa que va a haber para inscribir al alumno? Nosotros tenemos que en esta etapa hacer la mayor difusión posible y que todos puedan inscribirse con tranquilidad en esta etapa, porque hay que organizar los grupos, hay que organizar los turnos. Luego hay una etapa en febrero, cuando los maestros hacen sus actividades administrativas, ahí en febrero hay otra posibilidad o en marzo. Pero convocamos, exhortamos a las familias que vengan en este periodo. Así ya conoce la institución. Vamos a hacer una jornada de instituciones abiertas para la comunidad, para que el padre, antes que llegue su hijo por primera vez a la institución, conozca dónde va a estar. Que eso es muy bueno, que el padre sepa en qué ámbito va a estar su niño. ¿La familia que se anote en este periodo tiene algún beneficio, como por ejemplo asegurarse un lugar en cierta escuela, que le queda bien al padre, que le queda bien a la madre? En primer lugar, el padre tiene oportunidad de tener tres opciones, elige tres opciones, ordenadas según la prioridad, por cercanía o por antecedente en la escuela, o porque tenga hijos en la escuela. Y nosotros tenemos un algoritmo, ¿cómo ordenar esos niños? Los niños, primeramente, los que tengan hermanos dentro de la escuela, los padres que trabajen, los padres que, las madres solas, o sea, los que viven en el radio escolar, y vamos a hacer eso. Nunca vamos a dejar un niño afuera, si no tenemos, es decir, este periodo para planificar, para organizar, es importante. Y se va a buscar un lugar. Tenemos capacidad locativa, tenemos mucha capacidad locativa para recibir niños de tres años, que queremos esto también, que los papás sepan que hay muchos grupos de tres años con cupos libres, disponibles.